¿El otro? ¿Quién está por aquí? Lo que... ¡Red Dios! ¡Ha unido! ¡Que no lo sepa del hombre! ¡Atención! ¡Esto es una revelación! ¡Ahí va un pecado de regalo! ¡Esto es una revelación! Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. Síntale ventricular, vientre ventricular. Respirar, inspirar, respirar, inspirar. Síntale, vientre. Y ojo, guanchito, estate tranquilo. Tengo un mensaje de Dios para ti. Bendita sea, no te preocupes. ¿Qué puede pegar con esa gachín? Vente conmigo, papito rico, y me voy contigo, te hago feliz. Los polvos buenos se dan conmigo, los malos te rompen la nariz. Pasa del polvo y de los dineros, que no hacen falta pa' ser feliz. Voy a este canto, bendito sea. Quien pegue un poco pa' ser feliz. Cuídala mucho, qué buena chica. Es un regalo que Dios te dio. Santa criatura, ¿qué poco tiene? Viva la madre que la parió. Parece ser que Dios tiene un lío, tiene renancio, quedó sin cobertura a su canal celestial. Lo lleva para decirle que Dios era su profeta. Denunció la buena nueva a los hombres de la tierra. Disfruten de la vida y del pecado carnal. Que en este puto mundo no hay nada más sagrado que largarse al paraíso. Y si puedes ir bailando, si puedes ir gozando, si puedes ir cantando. Bailando, gozando y ángel. Tranquila, mi amor. No se pierde nada. Ese es mi hijo. O no. O sí, o qué sé yo. O, por favor, por favor.